Siempre que tengamos una resta con llevadas podemos transformarla en una resta equivalente sin llevadas En nuestro caso, que nos dan esto, podemos transformar esta resta en otra equivalente Si resto minuendo y sustraendo por la misma cantidad, 3 en este caso, obtengo la resta equivalente siguiente Mírala que linda, mírala que linda Mmm, como me está gustando 9 menos 5, 4 9 menos 6, 3 9 menos 3, 6 4 menos 2, 2 ¿Lo ves? ¿Lo ves?